de la República Mexicana. Muy buenos días, la información de las condiciones meteorológicas para este día domingo 9 de octubre del año 2011. Continúan evolucionando dos ciclones tropicales en el área del Pacífico, uno de ellos la tormenta tropical Irwin, la cual se localiza aproximadamente a 1.395 de Cabo San Lucas, sin influenciar en el territorio nacional. Por otra parte, la tormenta tropical Jova se intensificó a Huracán, esta se localiza aproximadamente a 615 kilómetros al oeste-suroeste de Manzanillo, Colima, está acercándose lentamente hacia las costas del territorio nacional y ambos sistemas se mantienen en vigilancia. Por otra parte, continúa el sistema de baja presión al sur de las costas del estado de Oaxaca, con posibilidad de evolucionar a un ciclón tropical. También se mantiene en vigilancia. Por otra parte, continúa en forma moderada la entrada de aire húmedo procedente del Océano Pacífico, influenciado principalmente por el huracán Jova. Mantendrá la condición de cielo nublado en la parte occidente, centro-sur y sureste del territorio nacional, en donde se prevén lluvias con tormentas locales en forma aislada a partir de los inicios de la tarde y hasta las primeras horas de la noche. El resto del territorio nacional tendrá escasa nubosidad y únicamente en la parte de la península de Yucatán, así como la vertiente del Golfo de México, la condición de cielo medio nublado, lluvias con tormentas locales en forma dispersa. Los valores de temperatura continuarán elevados en la parte norte-noroeste península de Yucatán, así como la vertiente del Pacífico, en donde los valores máximos se prevén entre los 36 y 38 grados centígrados. En contraste, los valores mínimos en las partes altas de la Mesa del Norte y la Mesa del Centro, en donde estarán entre los 2 y los 4 grados centígrados. Para el Valle de México se prevén lluvias, lluvias con tormentas locales a partir de mediados de la tarde. El valor de temperatura máximo estará en los 25 grados, el valor mínimo en los 12 grados centígrados. Para mayor información síganos en la página web del Servicio Meteorológico Nacional o por la cuenta Twitter, arroba huracán con agua. Que tengan ustedes un excelente día.